Deja que suenen los tambores y siga la fiesta Esta fiesta no se acaba hasta que amanezca Suelto rompe el rayo y deja que el ritmo siga sonando Vengo alabando, danzando, brincando en la casa y estamos gozando Que suenen los tambores y siga la rumba Este party continúa y nadie lo tumba Sube las manos arriba y empieza a sentir como está quemando Ese poder que viene desde arriba, mi hermano que está bajando Hoy te traigo la bomba, échate pa' que aquí no te me escondas Porque lo que quiero es que entres en onda Seguimos gozando en la segunda ronda y te digo No pares de danzar, porque aquí venimos para gozar Que griten aquello que quieren gritar, seguro que el party no va a parar Sube tu sistema, escucha como suena Voy vuelto y te traigo la música buena Seguimos gozando, estamos acabando El Espíritu Santo me está respaldando Sube tu sistema y dame el microfón Que siga la fiesta y sigue el vacilón Estamos gozando con ese rumbón Seguro que el party te gusta un montón Y te digo, suenen los tambores y siga la fiesta Que esta fiesta no se ha acabado hasta que amanezca Subo el volumen de radio y deja que el ritmo sigan sonando Vengo alabando, danzando, brincando, en la casa estamos gozando Y que suenen los tambores y siga la rumba Que este party continúa y nadie lo tumba Sube las manos arriba y empieza a sentir como está quemando Es el poder que viene desde arriba a mi hermano que está bajando Traigo house el fino, 100% latino Tengo el respaldo del poder divino Vete corriendo, díselo a tu vecino Trae a tu hermano, también trae a tu primo Porque no hay guerra que nos pueda parar Ni por Ucrania, ni por Afganistán Por más que trate, ellos nunca podrán Porque de arriba siempre nos cubrirán Es que ese escrito ya lo dice la historia Que junto a Cristo tenemos la victoria Por eso hago la nota aclaratoria Yo no me canso de dar la gloria a Jesús Es mi salvación, no tengo que temer, tengo su protección Me da fortaleza y motivación Y apuesto en mi boca una nueva canción pa' que goce Deja que suenen los tambores y siga la fiesta Que esta fiesta no se acaba hasta que amanezca Sube el volumen de radio y deja que el ritmo siga sonando Vengo alabando, danzando, gritando en la casa Estamos gozando Que suenen los tambores y siga la rumba Este party continúa y nadie lo tumba Sube las manos arriba y empieza a sentir como está quemando Ese poder que tiene desde arriba mi hermano que está bajando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!